Yo me siento feliz aquí porque siento que a pesar de que dicen que es un trabajo para hombres, pues para mí creo que es algo que todas podemos hacer mientras queramos. Mi nombre es Guadalupe Saraí, soy aprendiz en carpintería de jóvenes construyendo el futuro. Aquí en CINPRO ayudo a cortar madera, entintar, encerar, hacemos mesas de parota, muebles, clóset, cocinas. Me he sentido bien ser aprendiz de jóvenes construyendo el futuro. Me ayuda en aprender un oficio, aprender a trabajar diferentes tipos de madera o acabados. He hecho varias sillas, mesas, barras para restaurantes, planchas de parota. Mi nombre es Jorge Luis Melgarejo Rosales y trabajo en CINPRO, es una carpintería y fábrica de muebles sobre diseño. Y soy aprendiz de jóvenes construyendo el futuro. Yo siento que con lo que he aprendido aquí puedo hacer mis propios muebles, mis propias cosas más que nada para un lugar donde yo vivo. Son cosas que puedes aprender y pues a lo mejor a largo plazo pues hasta tener tu propio lugar donde tú puedas hacer tus cosas.